Yo le quedo a favor, a mi popotito yo le doy mi amor Lo hicimos del aire y del reflejo, de la luna sobre el agua No hay luz de nada, no hay luz de nada No tiene un solo vestido, si la riega el verano, no siempre habré dormido Yo le quedo a favor, a mi popotito yo le doy mi amor No, ma, che Lo que tú le dices Y es que eres mi existencia, mi existir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro, me pillo de tus ojos, la dulce que hay en tus lápices rojos. Adoro, la forma en que son vida y hasta cuando me caminan, yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía. Forai, pa, por her, forever, forever, with you. Gracias por ver el video